Qué pasa chavales, aquí seguimos y hoy venimos con el... he terminado mi cinturón o si os acordáis dije que iba a empezar a vender cosas, a tener menos cosas y esas pocas cosas que fuesen de cierta calidad originales mayormente, pues aquí está, llevo un tiempo jugando con él, lo tengo un tiempo terminado pero me animo a hacer el vídeo ahora, básicamente es el cinturón Ronin Gunfighter Bell, creo que es el Sensi luego lo iré poniendo todo más exactamente porque hay cosas que tienen una nomenclatura súper larga como ya sabéis yo llevo ya tiempo usando este tipo de cinturones, empecé con TMC que empezó copiando al Ronin que ya, bueno, lo vendí para pasarme a este y me gustó, me gustó bastante, creo que para mí es el... este tipo de cinturones es el definitivo y ahora hablaré más adelante el porqué hay otro tipo de cinturones como sería el... otras marcas Persec Gear que creo que es de Canadá que lo hace también, creo que hay una británica que también copia este tipo de cinturones y luego también está Ferro que ha sacado últimamente un cinturón con fibra de carbono lo pondré en imágenes que mola muchísimo, que también está chulísimo pero el rollo es el mismo un cinturón rígido que reparte bastante bien el peso, es decir, yo ni me entero llevando la pistola ni los cargadores, ni con la bolsa descarga, ni lo demás que veremos más adelante ¿Por qué el Ronin? Bueno, para empezar yo tenía la copia de TMC, como he dicho antes he estado bastante tiempo con la copia de TMC, me gustó, yo había sido usuario de cinturones tipo lumbares que se abrochan y llevan como su riñonera pero no me gustaban porque me acababan, se acababan moviéndose, balanceándose en fin, que eran súper incómodos pues en su día pasear de TMC me encantó tanto que lo he utilizado bastante no estaba seguro si pasara un original, realmente, para los que tenéis la copia de TMC depende, porque hay copias y copias, porque luego he visto copias que son papel son puro papel, no son rígidos como las primeras copias de TMC que yo tenía pues si tenéis la oportunidad de compararlo con uno original, os daréis cuenta siendo el TMC que yo tuve, porque no sé si se seguirá fabricando o se podrá seguir consiguiendo, o alguna copia que siga fabricándolo igual merecer, merecer la pena, no merece, lo que pasa que ya os dije que iba a pasar a llevar cosas originales y a cambiar el tema de comprar cosas copias vale, el cinturón este, su precio es sobre unos 200€ es caro, es caro, pero bueno, te da ciertas garantías, como que la vida es original con lo cual eso supone que podríamos rappelar, podríamos engancharnos en algo yo no lo he probado, pero supuestamente vamos a pasar un poco el que llevo yo en el cinturón, vale lo he puesto aquí, espero que no se me caiga, se me va a caer seguro empezamos por la izquierda, como sabéis llevo, o como veis mejor dicho, tengo un post de pistola para Glock de 9 milímetros, un stack, como digo pondré los nombres aquí abajo en el vídeo, una de pistola y un stack de 5.56, bajo, corto, para el fusil porque una de pistola y no dos como la gran mayoría de configuraciones, porque como aquí en Murcia jugamos a cero metros la pistola la utilizo bien poco, podría, pensé comprar uno doble para llevar la Lederman y el cargador de pistola, pero como la Lederman la llevo en el chaleco y no quería cargar mucho el cinturón, pues uno solo uno de 5.56, este realmente es la utilidad que le doy, rara vez lo he sacado y lo he utilizado, muchas veces lo utilizo más, para sacarlo de aquí, metérmelo al chaleco, reinsertarlo y prepararlo que para sacarlo directamente el cinturón, porque suelo tirar más de los cargadores del chaleco que del cinturón, pero compra recomendada 100%, como sabéis hice un vídeo sobre ellos, yo tenía los HSGI, pero esto es mucho, no lo voy a hacer porque voy a tirar el cinturón, pero esto es mucho más fácil de introducir, mucho más que los HSGI, me gustan mil veces más que los HSGI. Bolsa de descarga Blue 4G, me gustó porque, primero queda como veis recogida, en el caso de que no la queramos utilizar, queda muy recogida en el caso de no querer utilizarla y cuando la sacamos, la bolsa tiene este tamaño, pega por sacarle pega, aunque sí que sea una pega realmente, que a veces cuesta introducir las cosas porque se queda cerrada, no tiene rigidez como otras bolsas de descarga. Pero quitando eso y luego tenemos aquí también para cerrar, tenemos aquí para cerrar, pero esto realmente no lo utilizo nunca. Vale, seguimos. Bueno, y ya para introducirlo, nunca lo dejo igual, pero siempre lo dejo de una forma diferente. IFAC de Warrior of the Soul System, retomemos, yo estaba caliente con pillarme el de Blue 4G, que básicamente también es Multicam, pero por qué me cante por este, porque fijaros que no soy muy partidario de Warrior of the Soul System, no me gusta normalmente la estética que utiliza Warrior of the Soul System en sus pouches, chalegos, etc. Pero últimamente está sacando cosas que sí me gustan, como el IFAC y no sé qué más vi por ahí que también me gustó bastante de Warrior of the Soul System. Ahora sí que monta por lo menos Multicam original, además lo pone aquí, además el patrón se nota ya y lleva la etiqueta de Multicam original. Y lo que me gustó, aparte de la estética, es que es un, como podéis ver, es un pouch que se puede cargar bastante. Y, ¿qué dirás? ¿Qué llevo aquí? Pues aquí básicamente llevo lo que sé utilizar, que es gasas, lo que viene siendo para desinfectar heridas y para poder alguna cosa así muy rápida. Ah, también llevo para lavar el ojo, si te cae algo al ojo, pero cosas de primer auxilio. No sé yo tampoco manejar mucho más y es muy fácil de utilizar. Pagaré un tirón aquí y lo sacaré a más, ¿vale? No quiero sacarlo, pero es fácil de usarlo. Y estéticamente me encanta. De las pocas cosas que insisto que me gusta de Warrior of the Soul System. Este pouch de Granada Dumo es el que más dudas le tengo, pero lo está probando y no me ha molestado y lo ve a funcionar. Aunque parezca aquí que abulta mucho y que pueda molestar a la pistola, no molesta. Pero me gustó porque aquí llevo una granada, que no la tengo aquí, una granada detonadora. Y aparte también puedo introducir granadas de humo, ¿vale? Lo llevo más por funcionalidad, con las cosas de Blue Forgear y me costó baratillo. Y como ustedes sabéis que estoy con la dinámica de seguir pillando cosas originales, pues así voy a seguir. Y pasamos a la Blas Home Nibor, que hice una review hace poco de ella. Y hay cosas que no sabía y he ido descubriendo conforme he ido comprando cosas, que es a lo que quiero llegar. ¿Os acordáis que tenía cierta holgura? Pues esta holgura es por lo que os quiero contar ahora. Si tenéis una Surfire X300 o X300 Ultra China, no contéis con esta funda. ¿Por qué? Porque las copias chinas de Surfire no están bien copiadas. Entonces al meterla, coge holgura, bueno, realmente como no tiene sus dimensiones, tiene holgura y baila mucho. O va a funcionar, pero realmente va a ir a tener mucha holgura. Con esta, tiene un pelín de holgura, como podéis ver aquí, pero ya está. Es solo holgura en esta dirección, pero en esta prácticamente tiene menos todavía. Y su extracción es la hostia. Pues eso, que luego también el otro día que hicimos un directo de preguntas y respuestas, donde me preguntabais cosas, dudas acerca de cosas que he tenido, cosas que tengo. Uno me dijo que la Blas Home Nibor, pero para TLR, con la copia china no tenía nada de holgura. O sea que tenedlo muy en cuenta, que a lo mejor si os interesa para no hacer la inversión de la Surfire original. Esto es lo que quería comentar acerca de la Omnibor, que lo pondré en el título para que la gente lo vea. Básicamente el cinturón es eso. Quería hacer este vídeo para mostraros que ya he terminado el cinturón y explicar también lo de la Omnibor, ¿vale? Porque hacer un vídeo solo para eso no merecía la pena, lo he metido aquí ya. Cosas que a lo mejor cambiaría en un futuro. Pues a lo mejor el pouch este, que no me acaba de convencer mucho, pero funciona bien. Y a lo mejor la Omnibor, ponerle una pala para que se quede más abajo con un cinto en la pierna. Es a lo mejor lo que, pero que no lo llevo incómodo así la pistola a esta altura. Ni me cuesta sacarla ni nada. Mi kit, mi first line definitivo. Faltaría, bueno, si cambiase alguna vez el running sería por el de Cerro Concept, pero al final es lo mismo. Solo cambia la estética, pero es lo mismo. Llevo un insert de velcro, como veis aquí, que se te lo pones en el pantalón y encima este que se agarra el velcro. No se mueve nada, puedes cargarlo que no te enteras. Yo creo que llevo un cinturón medianamente cargado, ni excesivamente creo que cargado, ni se puede llevar más ligero evidentemente. Pero para todo lo que llevo no se nota nada, súper cómodo. Y este es mi first line. Espero que os haya gustado el vídeo, cualquier duda en los comentarios y nos vemos. Ah, por cierto, la cosa que se me llevaba antes de irme, lo voy a poner en la descripción. El running lo compré en Tactical Cool Gear de Instagram, Tactical Kit, Blue 4G, bolsa de carga de Tactical Kit, ferro a Hobby Expert, el ferro no. Warrior Assault System, IFAC, Hobby Expert, Blue 4G, el post de humo Tactical Kit, eBay, pero me han reportado también compañeros que lo están parando ahora por ITAR, se ve que tiene ITAR. Y la pistola, pues en cualquier tienda de Airsoft que tenga la Globos 19X. Esta la compré, no me acuerdo ahora mismo, no recuerdo donde la pillé. En fin, hasta aquí el vídeo, ahora sí que me voy.